¿Buscas una forma de comprobar el porcentaje de batería de forma rápida y sencilla? En este vídeo, te mostraré cómo añadir un widget de batería a la pantalla de bloqueo de tu iPhone. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior izquierda de la pantalla para abrir la pantalla de bloqueo. A continuación, mantén pulsada cualquier parte de la pantalla de bloqueo. A continuación, pulsa el botón de personalización de la parte inferior. Y luego selecciona Pantalla de bloqueo. Y ahora tienes la posibilidad de añadir y editar la barra de widgets de tu pantalla de bloqueo. Basta con pulsar sobre él, luego desplazarse un poco hacia abajo y seleccionar pilas. Si ya tienes widgets, puedes quitarlos y añadir esto si quieres. Ahora todo lo que tienes que hacer es tocar o arrastrar para añadir este widget. Una vez que lo hayas añadido, pulsa en algún lugar de la pantalla y, a continuación, pulsa hecho en la esquina superior derecha de la pantalla. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.